que tal amigos aquí me andan pidiendo guardianes pues aquí esta es mi lista de los guardianes que están disponibles ahorita y pues se me hizo muy interesante porque me dijeron que querían el de guardián entonces este estos la verdad si son los guardianes este es el guardián este te cuida tu trabajo protector del trabajo y te quita las malas vibras este es un guardián este es la de salud la protectora de salud es otra guardiana te protege todo se pone enfrente de cualquier maldad que te quieran hacer este será el enemigo también te quita las malas vibras y te quita la energía enemigos ameste uno responsable de sus propios actos esa es la de la salud esta viejita te va a proteger contra todo y ahorita la tenemos en especial quien guste esta viejita de la salud que es una de las más famosita de los trolls ameste ahorita está por 30 porque tiene allí si miran ahí en el vestido tiene nomás un hoyito pero no es nada ese también ese te va a proteger de todo te va a dar su cuesta para ser más fuerte y con esa hacha corta toda maldad ese también es un protector se llaman ves ver dios de osos dominador es el dominador este es destruye enemigos aquí está el aleja enemigos aquí está el destruye enemigos aquí este es protector de tus dones y virtudes este también es otro guardián este de aquí amigos es el top de aquí de todos los que están aquí este es ameste tumba trabajos este tumba todo clase de brujería todo clase de mal trabajo todo si de tienes algo estás bajo algo te están haciendo algo este te va a tumbar todo amigos mira está bien protegido también tiene su bolsita donde te va a proteger y también está lleno de colmillos que es un símbolo de protección verdad él también es el protector del hogar y con esa hacha también tumba toda la maldad todo convierte toda la mala vibra en buena vibra y este es uno de los más chingoncísimos irán está chiquito está chiquito este es el el protector del hogar pero un chico es ese miren este es el castigador este castiga toda la gente que quiere mal para ti todos sus vecinos que quieren mal este es el castigador ese es el que debes detener y pues este es buena vibra este está al lado pero ahorita se me hizo chistoso pues que dijeron los guardianes pues no tenemos ningún guardián pero todos estos son guardianes vienen siendo guardianes porque te vienen cuidando a ti y a tu familia entonces somos los duendecillos en california amigos estos duendecitos tratándolos bien nunca sabes lo que vas a agarrar con ellos don gabino de méxico se hizo millonario empezó a vender mucho mucho café entonces si tienes un negocio si tienes cualquier cosa que vendas estos te podrían ayudar a ti siempre y cuando los trates bien y les de sus ofrenditas que ya tengo vídeos dándoles sus ofrendas entonces vayan a ver esos vídeos y pues muchas gracias suscríbanse ya casi llegamos a los mil suscriptores amigos la verdad mil suscriptores ya estoy muy feliz muy agradecido con toda la gente que se ha suscribido y que está suscrita aquí vamos a seguir con más vídeos con los duendecillos en california estos son los guardianes